Asfaltado de vías, construcción de aceras y nueva red de agua potable son algunas de las obras en las cuales el Banco Hipotecario de la Vivienda invertirá 2.484 millones de colones, recursos del bono comunal, que fueron aprobados por la Junta Directiva de este banco en la sesión del 11 de 2018. La intención es mejorar la calidad de vida de los vecinos de tierra prometida en Pérez Celedón. Significa todo, para la comunidad es como un sueño realizado, para no sedación es, lo digo yo, el proyecto máximo que puede lograr una asociación de desarrollo. Muchas influencias políticas que también tienen que ver, pero realmente el Bambi, el Ministerio de Vivienda, Costa Rica, Canadá, Municipalidad, han estado muy anuentes a ayudarnos. Realmente pienso que este bono comunal así se ha logrado de una forma mucho más fácil y más rápida que fue lo del tema de Cocorí. Entre las obras previstas están el mejoramiento de las calles existentes en el barrio, lo que incluye extracción del material actual, conformación del arrasante y subrasante, colocación de base, subbase y colocación de una nueva carpeta asfáltica, con sus respectivos reductores de velocidad y demarcación, tanto horizontal como vertical de las vías. Como paso previo, se reubicará el tendido eléctrico y telefónico, y se removerán las tuberías de agua potable existentes para la colocación de una nueva red, ya que la actual incumple la normativa de acueductos y alcantarillados, así como del cuerpo de bomberos. Siempre que pasan por aquí enfrente la plaza y eso es como la cara, pero sí, la comunidad tiene otras necesidades, tiene otros tipos de caminos que sí realmente ocupan, es la construcción de nuevas carreteras, porque sí hay que manejar unos desniveles de terrenos para que las carreteras puedan funcionar correctamente, ampliarlas porque hay unas calles abajo completamente muy angostas, entonces sí dificulta que los carros transiten. Además de la nueva tubería, el bono comunal aprobado va a financiar la colocación de hidrantes, las previstas domiciliarias con su respectiva caja de medidor de agua potable y su correspondiente hidrómetro. También será construida una nueva red de aguas pluviales, lo que incluye la colocación de tuberías, construcción de pozos, canales pluviales, tragantes, bordillos, cordón de caño, desfogues y cabezales. Y para facilitar la movilidad de los vecinos, al barrio se les dotará de aceras a lo largo de todas las calles, así como de rampas tanto de ingreso a espacios públicos como de acceso de vehículos a viviendas, y en las esquinas de la urbanización en cumplimiento de la ley 7600. Bueno, eso es algo muy lindo y muy, bueno, para la comunidad es algo muy especial porque es algo que vamos a tener y va a cambiar el barrio completamente. Esperemos que se dé, eso es lo más importante porque hace más lindo el barrio. La Junta Directiva del Bambi delegó en la Fundación Costa Rica-Canadá la responsabilidad de administrar los recursos. La construcción va a estar a cargo de la empresa Consorcio Grupo Condeco, la cual debe contar con los permisos por parte de la Municipalidad de Pérez Teledón y demás entes competentes. Dispone de 135 días naturales para la realización de todos los trabajos, a partir de la orden de inicio emitida por la Fundación Costa Rica-Canadá.